El hospital es importante dentro de nuestra comunidad porque aquí se atiende aproximadamente el 98% de las personas indígenas. Toda nuestra actividad se centra en las poblaciones rurales y son personas que generalmente no tienen otro servicio de salud, ninguna seguridad social y ellos son atendidos en este hospital sin distinción de raza, credo, orientación sexual ni ningún tipo de discriminación. Decidí ser enfermera para ayudar a la gente más pobre. Gracias aquí a LIMP por cuidar de nuestra salud y cuidar de nuestros pequeños.